... Alfredo Calcaño Hijo desnuda a los buitres de los fondos de inversión descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto ... ... Hoy voy a comentar una conferencia que dio Jake Sullivan que es el consejero de seguridad nacional de Estados Unidos un puesto muy relevante dentro del esquema de poder de Washington La conferencia se titula La agenda económica internacional de la administración de Biden La dio en la Brooklyn Institution En fin, estamos en plena crema del poder norteamericano Allí este señor, Jake Sullivan hace un breve repaso de lo que ha sido la hegemonía norteamericana en la posguerra Plantea que su país, los Estados Unidos lideró el orden internacional de posguerra un mundo que estaba fracturado que salía de ese conflicto lo ordenó a su conveniencia Bueno, no lo dice así, claro esto lo agrego yo y ahí es en donde arma los esquemas financieros de Bretton Woods el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial instituye el sistema monetario con el dólar como moneda internacional es la época también en que se crea un organismo de comercio mundial para bajar tarifas para reducir proteccionismo de distintos países se llama el GATT a partir de los años 70 impulsó también Estados Unidos la liberalización de los movimientos de capitales porque era lo que le interesaba a él que sus transnacionales pudieran ir a donde les resultara más conveniente que sus bancos pudieran hacer los negocios financieros también en función de los intereses propios no de las necesidades de los países a donde iban y una de las consecuencias de esto en los años 70 bien sabemos en América Latina fue la crisis de la deuda cuando se produce la crisis de la deuda ahí aparece lo que se denominó el consenso de Washington que viene a ser un decálogo de medidas neoliberales de ajuste coyuntural pero sobre todo de reformas estructurales privatizaciones apertura desregulaciones liberalización financiera etcétera etcétera que se aplicó en particular en los países latinoamericanos y naturalmente en la Argentina de hecho habíamos empezado antes de la crisis de la deuda con Martínez de Hoz pero esto fue como una sanción formal de el modelo que Estados Unidos quería generalizar en los países en desarrollo y vinieron los años 90 en donde se consolida esta institucionalidad neoliberal el GATT este organismo del comercio mundial es reemplazado por la Organización Mundial de Comercio que prohíbe una serie de políticas que los países que se desarrollaban habían aplicado con éxito por ejemplo políticas industriales fijarle metas de exportación a las transnacionales por ejemplo o apropiarse lo más posible de las nuevas tecnologías también los subsidios que los distintos países como Japón Corea Taiwán habían aplicado para sus propias industrias pasaban a estar prohibidas por la nueva Organización Mundial de Comercio y fueron entonces armando toda una agenda que todos los demás países tenían que seguir una agenda cada vez más aperturista cada vez más liberalizadora y esto llegó a una situación de impasa un quiebre a fines de los años 90 a principios de los 2000 cuando los países en desarrollo dejaron de aceptar la agenda de los países desarrollados de manera tan sumisa y ahí se trabó la Organización Mundial de Comercio que ahora está en una crisis muy seria de algún modo esta institucionalidad internacional que fue implantando los Estados Unidos con el apoyo de los demás países desarrollados entró en una impasa entró en una crisis y están entonces ahora buscando alternativas volvamos a Sullivan ¿qué es lo que dijo Sullivan de todo esto? bueno dice este orden de posguerra que Estados Unidos impulsó fue exitoso muchas cosas sacó a cientos de millones de personas de la pobreza promovió la prosperidad impulsó innovaciones tecnologías pero pero le dio una excesiva confianza a los mercados o sea se confió demasiado en que los mercados privados iban a asignar el capital de manera productiva y eficiente desestimó la inversión pública impuso en los propios países desarrollados recortes de impuestos desregulaciones privatizaciones liberalización comercial todas esas cosas se habían como un fin en sí mismo como si la liberalización la privatización la desregulación la caída de los impuestos a los más ricos y a las empresas eran un bien este que iban a a a comunicarse de manera virtuosa toda la economía y eso no es así porque el resultado de todo esto plantea Jackson es que cadenas enteras de producción de bienes estratégicos se mudaron al extranjero o sea el neoliberalismo que Estados Unidos impuso en el resto del mundo les también lo aplicaron en su propio país y esa aplicación generó el mismo efecto que es la desindustrialización y esto ya no le gustó a Estados Unidos en la medida en que vio que podía perder el liderazgo productivo mundial Jackson plantea que se aparecen se surgieron de esta situación cuatro grandes desafíos uno es el debilitamiento de la base industrial de los Estados Unidos otro es el desafío geopolítico y de seguridad que representa China el tercero es la aceleración de la crisis climática y por último menciona el aumento de la desigualdad que afecta a la democracia acá lo cito a Jackson la red perdón a Jack Sullivan la reducción de impuestos el recorte a la inversión pública la concentración en las corporaciones y las medidas para debilitar el movimiento de los trabajadores llevaron a mayor desigualdad y esta mayor desigualdad afecta a la democracia vemos un discurso casi progresista de este hombre ¿no? este y lo que lo que dice es que estos desafíos que enfrenta Estados Unidos quedaron evidenciados con una serie de crisis la crisis financiera de 2008 la pandemia con el cambio climático y ahora con la guerra ¿qué es lo que mostraron estos shocks? mostraron que Estados Unidos era vulnerable había un riesgo en las cadenas de valor no podían garantizarse los respiradores qué sé yo no podían garantizarse cuando se interrumpió con la pandemia el comercio los semiconductores necesarios para los automóviles en fin se encontraron que habían ido demasiado lejos en el neoliberalismo y ahora había que actuar de una manera diferente ¿qué ejes de acción plantea Sullivan? bueno estrategia industrial dice él que identifique sectores esenciales para el crecimiento y para la seguridad en los cuales el sector privado no invierte lo suficiente o sea redescubren el rol del Estado inversión pública dice inversión pública de largo plazo en sectores vitales que no es que no desplaza a la inversión privada porque los neoliberales dicen si invierte más el Estado invierte menos los privados dicen no no es así para que inviertan los privados tiene que invertir el Estado también nuestro objetivo plantea es una base técnico industrial fuerte resistente y de vanguardia empezando con nuestras propias cadenas de valor ahí se acuerda del resto del mundo cuando agrega pero que también incluya a nuestros socios a los que piensan como nosotros a nuestros aliados y esto lleva a una revisión del sistema económico internacional dice Jackson que hay que superar los acuerdos de comercio tradicionales dije Jackson hay que superar los acuerdos de comercio tradicionales enfocados a bajar las tarifas de lo que se trata ahora es de incorporar otras cosas por ejemplo condiciones laborales transición energética frenar la competencia fiscal que todo el mundo baja los impuestos a las empresas eso está mal y hay que privilegiar la seguridad nacional y ahí es en donde entramos en el corazón de la nueva propuesta del nuevo esquema internacional de los Estados Unidos queremos no un mundo multilateral queremos uno plurilateral en donde dejamos afuera a los que nos hacen competencia que tanto que insolencia es esa y entonces hay toda una línea en contra de China en contra de los países emergentes que pretenden ser independientes en contra de aquellos que pueden arrebatarles el liderazgo tecnológico dice que es muy importante tener bancos de desarrollo que financien inversiones en los países emergentes eso es para hacerle la competencia a la ruta de la seda china dice que hay que defender la seguridad nacional introducir restricciones a quienes las amenazan que no puedan acceder a bienes a capitales o a tecnología sensible porque podrían utilizarlas para la producción militar bueno pero todo tiene que ver con la seguridad nacional todo tiene que ver con directa o indirectamente con la industria con utilización militar entonces quiere decir que en realidad lo que está buscando es mantener el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y para eso cortarle los víveres cualquier elemento que le pueda permitir a China o a cualquier otro país emergente desarrollar las industrias de punta las tecnologías de punta es muy interesante esto porque estamos viendo como Estados Unidos redescubre el Estado redescubre la política industrial como redescubre el rol ampliado de los bancos centrales que ya dejan de ser independientes pasan a ser parte de la política de los países desarrollados pasan a obedecer a lo que necesitan los secretarios de tesoro de Estados Unidos los ministros de Hacienda o de Economía se acabó la independencia de los bancos centrales se acabó la neutralidad de la moneda se acabó el no emitir frente a una crisis y lo que es notable es como estos cambios en la percepción de lo que tiene que hacer el Estado en los países desarrollados y en Estados Unidos en particular no permea todavía en el discurso en el pensamiento de los neoliberales locales ellos siguen todavía repitiendo las viejas recetas del primer Washington Consensus y no se enteran de que ya eso esa pomada mágica ya no la usan más en el norte ahora están planteando políticas mucho más desarrollistas mucho más industrialistas mucho más intervencionistas y proteccionistas tendrían que seguir siendo tilingos y seguidistas hasta el final y actualizarse leer un poco enterarse continuará digamos todo esto lo que lo que de que ¡Gracias!